Letras que sanan Alfonsina Storni Soneto ¿En dónde hay arte, amor, que ya desmayo? De tanto ambicionar que me sorprendas De aquel deseo que me puso riendas El corazón se convirtió en la calle Y día a día, nuevo modo ensayo De darte alcance a las humanas cenas Para ofrecerte incanda mis ofrendas